¿Qué es lo que se siente estar acá? Esta es la pregunta de Rigor, en la Casa del Poder. ¡Préndelo! ¡Chipí! ¡Chipí! Yo creo que para todos los chilenos... ¡Ponta! ¡Está apagado! Para todos los chilenos... Este es un hogar de la mirada, del juego y de la conciencia. ¿Habías estado antes aquí? Sí, como visitante, emocionado. ¿Pero tocándonos aquí? No, no tocándonos nunca. Es la primera vez que estamos honrados con la invitación. ¡Súper!